Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil, más sencilla a ustedes. Y yo les estoy presentando dos ingredientes. Vamos a hacer un té de malagueta con anís para conciliar el sueño. Si usted es la persona que toma cafeína y por X razón no puede dormir, le voy a hacer esta infusión o este té de anís con malagueta para que duerma como un bebé. Esto es muy fácil y muy sencillo de preparar y a la vez muy económico. Solamente tienen que coger una cucharadita de anís y una cucharadita de malagueta y lo vamos a hervir aquí en un vasito de agua. Lo vamos a dejar hervir por cinco minutos y luego lo vamos a endulzar y lo vamos a tomar esto toda la noche antes de dormir. Es decir, a las ocho o a las nueve de la noche usted se toma este tesecito o esta infusión de anís con malagueta para conciliar el sueño. Si usted es la persona que le da abre a dormir, haga este remedio que es muy bueno y es muy eficaz. Por lo voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a hacer para que usted lo preparen en su casita. Continuamos. Ok, mi gente. Ya por aquí estáis viendo el agua. Vamos a echar una cucharadita pequeña de malagueta y una cucharadita pequeña de anís. Lo vamos a dejar que hierva por cinco minutos estos dos ingredientes. Recuérdense que esto es para conciliar el sueño. Continuamos. Ok, mi gente. Ya pasaron los cinco minutos. Ahora voy a proceder a pagarlo para luego colarlo y endulzarlo. Continuamos. Ok, mi gente. Ya por aquí tengo un colador y tengo un vasito y vamos a colar nuestra infusión o té de malagueta con anís. Recuérdense, se lo tienen que tomar antes las ocho o las nueve de la noche antes de ir a la cama para un mejor funcionamiento. Es decir, para que les funcione mucho mejor. Esto lo van a endulzar. Mírenlo aquí. Lo van a endulzar con miel o con azúcar. Como ustedes creen sea más fácil, sea más conveniente para usted. Mírenlo aquí. Este es el resultado. Este es anís con malagueta para conciliar el sueño y dormir como un bebé hasta el otro día. Pues como siempre les digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen súper bien. Bye, bye.